Buenos días, hoy les voy a presentar una receta que ya la he hecho amigas, pero me están pidiendo bisquetes y aquí voy a hacer unos poquitos, miren aquí tengo la harina, son 250 gramos de harina miren aquí la tengo, 250 gramos de harina, aquí tengo una barrita de mantequilla de 90 gramos está helada amigas, la tenía en el refrigerador así para que quede lo más granuladita miren aquí tengo leche, es media taza de leche y aquí le voy a agregar una cucharadita de vinagre miren le voy a enfocar para acá para que vean, a esta leche está helada le voy a agregar una cucharadita miren así de vinagre, vinagre blanco, así y aquí tengo, ya lo desocupo esto y aquí tengo el azúcar, son 20 gramos, aquí está la sal, miren es una cucharadita sope cafetera miren es poquita sal, yo una vez se la voy a poner, aquí tengo royal, lo voy a medir con esta misma miren para que ustedes vean, una cucharadita cafetera de royal y aquí tengo una cucharada de levadura esta levadura también es una, ay donde quedó la cucharita, ay se me perdió la cucharita amigas una cucharadita cafetera así de levadura también miren, estas son cucharaditas todas cafeteras y aquí tengo los 20 gramos de azúcar aquí se la agrego y aquí tengo un huevo miren, pero ahorita lo voy a agregar, primero voy a desbaratar esto así miren la, la harina, la mantequilla amigas tratando de envolverlas con las, con la mano para que no se caliente mucho, así nada más, miren desmoronarla siempre agarrando harina para, para desbaratarla miren deben de quedar así granitos de, de la levadura, de la, de la mantequilla así miren vayan, así la voy a estar haciendo amigas hasta que toda esta la disuelva así la, la mantequilla son 90 gramos de mantequilla aquí ya le voy a agregar el huevo amigas todo se lo saco así y luego le voy a agregar la leche y la voy a juntar y la voy a pasar para aquí para la mesa para, para aquí darle una extendida de aquí amigas la voy a sacar y la voy a a poner aquí miren sin amasarla más porque esta debe de ser así la masa que no le de mucho calor de las manos, ya está helada miren está helada por la leche y por la, el huevo y la mantequilla que la tenía en el congelador así la voy a meter al refrigerador por 15 minutos ahorita regreso ya saqué la masa del refrigerador miren ahora aquí amigas les voy a poner harina aquí en la, en la mesa y aquí porque esta harina es blandita amigas ahorita está durita porque estaba en el refrigerador pero es blandita no se les olvide amigas y si les falta que no la puedan manejar pues le pueden agregar tantita, tantita harina así como le agregué yo así la voy a hacer miren y aquí pues no me alcanza la, la mesa amigas pero así la voy a, la voy a voltear así miren así y luego otro volteado así y le voy a agregar harina y acá también miren abajo siempre tengan harina de masa aquí a la mano miren aquí está Jesús ven mi hijo mira se metió una mosca siempre las mosquitas imprudentes amigas entonces aquí una bolillada y así la voy a poner otra vez no le hace que tenga harina amigas esto le va a servir para los, para que se levante y quede, quede la masa con, con etapas así aquí anda la mosca coquita amigas cuando las busco para matarlas nomás no así traten de que le vaya quedando rectangular está helada la masa acuérdense miren está, no está muy gruesa la masa para que no les queden muy, muy gruesos miren y aquí le voy a poner así en la harina amigas le voy a hacer así y las voy a ir cortando aquí anda de coqueta mejorita, ahorita voy a cortarle aquí para, para buscar esa mosca imprudente amigas, miren así les va a quedar miren de crucecito, aquí las voy a poner, mira acá anda acá las voy a poner y ahorita les voy a mostrar el otro paso esto que quedó amigas nomás lo voy a juntar así miren, le voy a agregar más harina y les voy, lo voy a juntar por los dos lados amigas la vamos a tratar así de juntar miren lo voy a bolillar poniéndole tantita harina por acá también y otra vez amigas le voy a hacer así y ahorita regreso hasta que termine todo esto amigas, esto lo voy a hacer también también bien amigas aquí está el huevo aquí le voy a agregar tantita azúcar miren y le voy a agregar tantita sal para que, para que no se, para que no se desbarate voy a traer un tenedor así para desbaratarla y vamos a darle unas barnizadita mi hijo ayúdame a hacerle así hazle así mira para que se desbarate bien desbaratadita amigas mientras voy a ir haciéndole aquí miren las más feitas son estas amigas que es de la masa que volví a juntar estas están más bonitas miren son las las primeras y aquí les voy a hacer la se me hace muy grande amigas la ruedita esta pero no hay otra así se la voy a hacer no muy hundida amigas para que no les vaya a quedar como donas ahí si tienen ustedes un cortador pues les va a quedar mejor amigas pero con esta vamos a salir del apuro así miren ya mi hijo pásame entonces así amigas miren ya está disuelto y le voy a dar una untadita aquí así lo voy a untar amigas antes de que de que entren la ahorita que reposen las voy a dejar mira se me fue hasta abajo las la cámara amigas espero que se haya visto así miren por encima y ahorita las voy a dejar leudar y al ratito ya le voy a dar otra leuda otra untadita así antes de entrar al horno las voy a dejar así unos 15 minutos y para cuando regrese amigas ya voy a tener el horno precalentado por 10 minutos a todo lo que da y luego le voy a bajar a 360 grados farahein amigas porque este horno es eléctrico americano o no no es americano pero así se así se regula por esos números no ahorita regreso amigas aquí amigas ya les di la otra pasadita miren para que la primera fue para que no se me pusieran agritados los panes las pisecitas estas y ya le unté la otra ahora sí la voy a poner en el horno ya lo calenté amigas por por 10 minutos mire ahí lo tengo ahora aquí le voy a bajar a 360 grados farahein o no la sé pronunciar amigas pero si ustedes tienen horno de estufa de gas póngalo a 180 grados centígrados más o menos 20 25 minutos agarra según el horno de cada persona amigas pero este yo voy a tratar de que está ahorita a 360 grados y esperemos que en 20 25 minutos este y si tiene usted de gas pues también va a ser igual amigas todo depende de su horno ahorita regreso miren amigas ya está creciendo los panes en el horno miren qué bonitos van mientras no tenían calor no se inflaban pero ahí van miren leuda ya le están leudando ya son los 25 minutos miren amigas qué bonitos quedaron perdieron la forma amigas con la que le puse ahí con la no quiero quemarme amigas en el panecito mejor se las voy a bajar la cámara miren perdieron un poco la forma porque no tengo la duya amigas con una duya queda mejor o con un moldecito que tengan para que sea más más profundo miren la la ruedita amigas pero miren qué bonito quedó voy a esperar así a que enfríe tantito para luego ya agarrarlo y partirlo amigas y a ver que le unto y si no así probarlo pero más frío ahorita regresamos miren qué bonitos miren qué rico miren amigas doradito ya se enfrío amigas me lo voy a partir miren qué rico amigas y aquí le voy a poner tantita mermelada amigas esta no está muy dulce esta mermelada yo la hice especial para nosotros amigas miren qué rica así miren pruébala mejor aquí está ya mi esposo para que lo pruebe amigas para que le diga cómo está ya lo probé puro amigas y está delicioso así puro está crocante amigas y la y no está salado ni está dulce está bien rico y así mire con mermelada si usted lo quiere comer para comida amigas puede ponerle jamoncito queso con lo que guste lo puede comer está muy rico se los recomiendo y aquí está tu leche mejor ahí les voy a apuntar la receta amigas ya saben como siempre yo se las se las pongo ahí miren amigas miren blandita la masa miren está bien suavecita miren qué rica nos vemos hasta el próximo vídeo amigas gracias y preparen los que le van a gustar están muy ricos como les digo no está pasado ni de grasa ni de sal ni de azúcar está muy sabroso gracias y bendiciones dedito arriba amigas y compartan gracias miren amigas buenos días aquí están los biscuits miren muy muy ricos están doraditos bien miren qué bonitos están de abajo a este le puse tantita mermelada mire es mermelada pero está baja en azúcar para poderla probar nosotros están deliciosos amigas con lo que gusten lo pueden comer es ni están pasados de sal ni de azúcar ni de grasa amigas muy buen sabor le da la mantequilla y aquí está la miren la mermelada que yo hice para para poder degustar así los postrecitos de vez en cuando pasen a mi cocina tutuli y vean el procedimiento y prepárenlo amigas les van a gustar están muy sabrosos muchas bendiciones y compartan el vídeo amigas que nos ayudan de esa manera en la página cocina tutuli mira que está el logotipo para que nos ayuden a compartir le mandamos saludos de parte de raquel farías y jesús munguía mi esposo gracias y muchas bendiciones y ahorita voy a probar esto miren con más con la mermelada rico adiós